190 feminicidios en menos de seis meses y 64 denuncias por violencia en contra de la mujer son las alarmantes cifras que maneja la Fiscalía en el 2024 por estos severantes casos de maltrato y homicidio de género en varios departamentos del país. En el departamento del Tolima durante este año hemos vivido ya varios feminicidios graves, algunos con una cevicia tremenda, hace menos de dos meses tal vez una mujer en avanzado estado de embarazo fue asesinada por su expareja, había denunciado en varias oportunidades ser víctima de violencia de género por parte de su expareja y aún así no contó con las medidas que protegieran su vida y terminó asesinada por este sujeto. Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, senadoras le exigieron a entidades encargadas de recepcionar estas denuncias acelerar y atender casos por violencia de género, además de implementar una articulación clara que permita mecanismos de protección sin que sean revictimizadas. Creo que aquí sí nos corresponde generar conciencia en todos los servidores del Estado y generar conciencia en la ciudadanía colombiana, nos corresponde mucha formación, claridades en los mecanismos que hay, claridades en los protocolos y en las funciones de las entidades del Estado, pero también creo que aquí también hay un llamado a las mujeres, a las niñas y a las mujeres de Colombia, estar interesados en conocer sus derechos, estar interesados en conocer sus rutas, estar interesados en conocer sus protocolos y promover también acciones en donde la voz de ellas sea una voz que sea determinante en la solución de problemáticas. Argumentó que de nada sirve estar promoviendo acciones y leyes desde el Congreso. Las cifras de feminicidios y maltrato contra la mujer continúan aumentando en Colombia. ¡Gracias!